Resumen informativo de la Unión de Morelos Autoridades de salud en Estados Unidos autorizaron una segunda píldora contra el COVID-19, un medicamento de la farmacéutica Merck que puede tomarse desde casa. La Administración de Alimentos y Medicamentos dio autorización para uso de emergencia al antiviral Molnupiravir y es probable que esa píldora se convierta en el tratamiento de primera elección contra el COVID-19 gracias a sus mayores beneficios y a sus efectos secundarios más leves. Como resultado, se espera que la píldora MSD tenga un papel menor contra la pandemia, pues su capacidad para prevenir los efectos severos del COVID-19 es mucho menor de lo que se anunció inicialmente. El Servicio de Administración Tributaria informó a través de su página que para el 2022 habrá una nueva versión del comprobante fiscal digital por Internet, mejor conocido como factura electrónica. El SAT informó que los cambios serán aplicables a partir del 1 de enero del 2022, por lo que a partir de esa fecha, la factura electrónica deberá incluir el nombre y domicilio fiscal del emisor y receptor, campos para identificar las operaciones donde exista una exportación de mercancías, además, identificar así las operaciones que ampara el comprobante son objeto de impuestos indirectos. De igual forma, el SAT informó de la actualización al Servicio de Cancelación de Facturas, por lo que a partir del 2022 será necesario señalar el motivo de la cancelación de los comprobantes, y la factura cancelada deberá relacionarse con el folio fiscal del comprobante que lo sustituye. La Unión de Morelos les desea felices fiestas y que el espíritu de amor y paz los acompañe durante todo el año.